Bueno, Leonel, ¿qué balance, qué valoración se puede hacer de este partido? Estamos en pretemporada, pero bueno, hemos visto a su equipo bastante integrado, unos jugadores con otros. Sí, es nuestro cuarto partido y es importante continuar intentando que la equipa practique muy fútbol, que ganamos, que es muy importante ganar para ganar motivación y consolidar el trabajo que hacemos durante la semana. La primera parte era muy buena porque tenemos muchas oportunidades de gol. El oponente no me recuerdo tener una oportunidad de gol en la primera parte, solo marcamos un, podíamos haber marcado más. Después, con los cambios, la calidad del juego bajó un poco, el oponente marcó, pero incluso los jugadores que entraron dieron una buena respuesta defensiva porque no permitimos que Lorca tuviera esa oportunidad de gol. Por eso, yo estoy satisfeito con el trabajo que toda la gente ha hecho y tenemos que continuar. Es un equipo experimentado, pero también en juventud, ¿combina las dos cosas? Mira, yo creo que es más juventud experimentada, porque tenemos dos jugadores, tres jugadores acima de los 30, más de los otros, hasta los 23, 24. Por eso es un equipo muy joven. Queremos tener más jugadores con otra edad para equilibrar el grupo. Estamos esperando aún más a algunos jugadores, pero también sabemos que la juventud es una arma buena porque tiene ganas de ganar, de hacer algo positivo para mejorar sus vidas profesionales. Habitú en Jumilla, con presión alta, da el inicio desde el partido y con transición rápida, defensa, ataque. No sé si esas son las líneas maestras de Jumilla que quieras implantar. Sí, entienden que nuestra línea maestra es una equipa consolidada defensivamente. Después una equipa que sabe en algunos momentos presionar un poco alto, pero bajar en nuestra posición de base. Y hoy, en la primera parte, los jugadores intentaron hacerlo, a veces bien, a veces no, pero estamos intentando saber jugar en dos momentos, una presión alta y una presión media. No queremos bajar demasiado porque si bajamos, la pelota va a dar perca de nuestra portería. Por eso, gusté del posicionamiento y gusté de los jugadores intentaron hacerlo, que andamos a entrenar. ¿Cómo habitual el orca deportiva? Yo no conozco mucho el nivel de la tercera división, pero es una equipa que sabe jugar, que tiene un jugador de calidad diferenciada, que es el número 16. Penso que está más en esta liga, puede jugar un poco más encima. Es una equipa que probablemente puede lutar por otros lugares, porque hoy mostró calidad colectiva para hacer algo positivo. Con muchísima suerte en esta temporada, Leone. Gracias.